... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios... ...hoy comenzamos la semana, es lunes 27 de febrero. Iniciamos nuestro repaso por la actualidad, por lo que va aconteciendo en Los Palacios y Villafranca... ...antes, en titulares, adelantamos algunos temas. Gran ambiente en el inicio del sexto concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero. En rueda de prensa, el Partido Popular de Los Palacios felicita a todos los andaluces de Los Palacios y Villafranca. Todo preparado para la celebración, mañana día de Andalucía, de la tradicional marcha en bici hasta la corchuela. La Delegación de Deportes ha registrado hasta el momento unas 1.100 inscripciones. Representantes de los diferentes partidos de la Corporación Municipal hablarán este 28 de febrero sobre Andalucía... ...en qué punto se encuentra nuestra comunidad y qué alternativas se plantean de cara al futuro. Pues comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de la jornada. Comenzaron los carnavales en Los Palacios y Villafranca. Lo hicieron el pasado fin de semana con Gran Ambiente en el Teatro Municipal... ...donde se está celebrando la fase preliminar, las semifinales de la sexta edición del concurso de Agrupaciones Carnavalescas Maestro Cabrero... ...en el que van a participar un total de 25 agrupaciones procedentes de las provincias de Sevilla y Cádiz. En la jornada del sábado, antes de sonar las primeras coplas, los asistentes al teatro... ...fueron también testigos del cariñoso pregón de carnaval pronunciado por Luis Alonso Capinetti. Una de las novedades que presentan este año los carnavales palaciegos es el día de celebración del pregón. Si hasta ahora la persona designada para ello exaltaba el carnaval de la localidad en la misma jornada de la final... ...la Asociación Carnavalesca Palaciega le ha dado la vuelta a este orden y el pregón ha pasado a abrir las fiestas... ...por lo que tenía lugar el sábado como momento previo al inicio del concurso de Agrupaciones. De esta manera, llegado desde San Fernando, el pregonero de 2017, Luis Alonso Capinetti, era el primero en salir al escenario. Vestido con el tipo de manchonero en honor a los grandes agricultores de nuestro pueblo, comenzaba Capinetti su pregón... ...conociendo que nunca se había imaginado ocupar dicho lugar, a pesar de que lleva más de 25 años creando letras... ...para diferentes agrupaciones palaciegas, lo que le ha procurado ser muy querido por los carnavaleros de nuestro pueblo. Lo que no me esperaba, no me esperaba yo, cántale a los palacios y ofrecerle este pregón. Vestido de manchonero, me embarga la emoción, aquí vengo dispuesto para entregarte mi corazón. Sentirme pregonero y moñiguero es mi ilusión. En la década de los 90 fue cuando Capinetti junto a Eugenio Mariscal empezó su relación con el carnaval palaciego. El pregonero rescató unas letrillas que por entonces ya escribiera Mariscal a los palacios. Tengo yo una feria y una romería, tengo yo unas cruces en mayo floría y en Semana Santa el fervo es popular. En las noches blancas de amor y de paz, los campanilleros en las navidades salen alegrando la vida en sus calles y en sus carnavales. Capinetti fue haciendo un recorrido por algunas de las agrupaciones locales en las que ha participado y que ya forman parte de la historia del carnaval palaciego, como han sido los roqueros del Agriopoz o los que comen del móvil. Pero tampoco dejó pasar la ocasión de darle su sitio y su valor a las cuatro agrupaciones palaciegas que participan este año en el concurso. La chirigota no muere, con sabia nueva resucita y en el gran teatro falla tiene su primera cita. Que perdure mucho tiempo en aras del carnaval y viva siempre la gracia sin fecha de caducidad. Nueva amistad, nuevo grupo, mentarlo ahí es nada. La chirigota a los pibes, Ternoli y Miguel Bernal. El cuarteto de El Varea, también mi primera cita. La chirigota a los pibes y la de David El Varguita. Tras el pregón de Capinetti, cuatro fueron las agrupaciones que compitieron en esta primera jornada de preliminares. Tres de ellas, comparsas como los Estrellitas de Camas, la comparsa de la Reina de Chipiona y los Fieles del Puerto de Santa María. La noche la cerraba la chirigota de los palacios sin fecha de caducidad, compuesta por unos superhéroes un poco quemados, a los que ya les fallan los poderes. Y otra vez para ti, otra vez te brindo un olé, un olé tan cabelero, un olé tan palacienos, compases que llevan salero, compases que dicen te quiero. Y con sol es carnavalero, por eso le grito a los cuatro vientos, lo que yo te adoro, lo que yo te quiero. Ayer domingo fueron un total de siete agrupaciones las que subieron al escenario del Pedro Pérez Fernández. Las comparsas, los cabezalocas y la leyenda de los guardianes de Alcalá de Guadaíra, los valientes de San Fernando, el cuarteto anónimo de Cádiz y las chirigotas Juego de Tronos de Arael, o sea la visa es bella de San Fernando y mi primera cita de los palacios y Villafranca. Si se fija y no tiene cuello y necesita irte, la pajarita por un poco se la pone en la frente, con la barriga nada más que le cierra un podoncito, que como salte de un huevo lo deja frito. No sé si tiene cosas nasales, deja callado que ya le vale, y ese peinado que se parece a Antonio Canales. Esta noche y mañana martes tendrán lugar el resto de jornadas de preliminares y aquellas agrupaciones mejor valoradas por el jurado pasarán a la final de este viernes 3 de marzo. En rueda de prensa, el Partido Popular ha querido felicitar a los andaluces de los palacios y Villafranca. Según el portavoz popular en el Ayuntamiento Palaciego, Rafael Ruiz, el 28 de febrero es el Día de Todos los Andaluces, por encima de colores, ideologías y de partidos políticos. Ponemos en valor nuestro patrimonio común, nuestra identidad y nuestra pertenencia a una colectividad. Mañana volvemos a rendir homenaje al pueblo andaluz, verdadero protagonista de esta fiesta. Mañana, 28 de febrero, celebramos el Día de Andalucía, que este año coincide con el Día de las Enfermedades Raras, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Desde aquí, nuestro pequeño homenaje a estos grandes luchadores. Pues mañana, 28 de febrero, celebramos que todos los andaluces votamos en referéndum el 28 de febrero de 1980, hace 37 años. Votamos que Andalucía quería autonomía, que Andalucía quería autogobierno. Este día, 28 de febrero de 1980, junto con el 4 de diciembre de 1977, son los días grandes de nuestra comunidad autónoma. En 1980, el pueblo andaluz reivindicó la aspiración al autogobierno, nuestra capacidad y disposición a dirigir nuestro destino dentro del conjunto de la nación. Desde cualquier Administración Pública, debemos reconocer que fueron los andaluces los verdaderos valedores y artífices de la historia que se empezó a escribir en esos días. Es el día de todos y cada uno de los andaluces, por encima de colores, de ideologías y de partidos políticos. Ponemos en valor nuestro patrimonio común, nuestra identidad y, por supuesto, nuestra pertenencia a una colectividad. Aunque siempre recordando nuestro pasado, debemos tener la convicción de nuestras potencialidades y posibilidades que nos pueden permitir escribir los mejores días y los mejores momentos que nos quedan de nuestra historia. Los andaluces debemos reclamar sin complejo un futuro cargado de oportunidades. Hace 37 años, con el llamado Espíritu del 28 de febrero, los andaluces aspiramos sin miedo a mirar el futuro con esperanza, con ilusión y llenos de ambición. Mucha ilusión en nuestra ambición. Contábamos con predisposición al consenso y al acuerdo y contábamos con el Estatuto de Autonomía. Debemos hoy seguir apelando a estos valores y a la ambición para construir nuestro sueño. El espíritu del 28 de febrero, que empezó en ese 1977, continuó en 1980, debe estar presente cada día y cada año en nuestra tierra. Felicidades a todos los andaluces de los Palacios y Villafranca. La Delegación Municipal de Deportes lo tiene todo preparado para celebrar mañana martes 28 de febrero la tradicional marcha en bici al Parque Periurbano de la Corchuela con motivo del Día de Andalucía. Serán 1.500 las personas que participen en esta actividad que en este año 2017 cumple su 34ª edición. Todo está a punto para la celebración de una nueva edición de la marcha en bici hasta la Corchuela. El Parque Periurbano, tal y como informaron los técnicos el pasado 21 de febrero, se encuentra en condiciones óptimas para acoger la llegada de los participantes de esta actividad que organiza cada año la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, con motivo de la celebración del Día de Andalucía. De hecho, el propio delegado Jesús Condam se desplazó al parque para hablar con los técnicos y conocer de primera mano el estado en el que se encuentra este espacio natural. Además, según informó el propio delegado, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha procedido a la ampliación del asfaltado de los márgenes de la carretera del monte en el tramo más cercano a la entrada al propio parque, dada su estrechez. Cabe recordar, según Condam, que se trata de una petición realizada por la Delegación Municipal de Agricultura en reiteradas ocasiones a la propia Confederación, que es el organismo responsable de la citada vía. Serán muchas las personas que participen en esta 34ª edición de la Marcha en Bici, familias al completo que celebran de esta forma el 28 de febrero. Según la información facilitada por la Delegación de Deportes, hasta el momento se han registrado 1.100 inscripciones. La salida de la marcha tendrá lugar desde el Burger King a las 10.30 de la mañana, tras la recogida de los vales para consumición y sorteos. Sobre las 11.30 está prevista la llegada al Parque de la Corchuela. A las 2.30 de la tarde se procederá al sorteo de bicicletas y regalos, y el regreso se realizará a partir de las 3.00. A disposición de los participantes se encuentra un díctico informativo, editado por la Delegación de Deportes, donde se informa del reglamento que deben seguir durante la celebración de la actividad. Se recuerda que todo participante debe respetar el itinerario marcado por la organización, debiendo circular a velocidad moderada, no sobrepasando en ningún caso al grupo de cabeza, siendo obligatorio ir detrás, por tanto, de la Policía Local y Guardia Civil. Representantes de los cuatro partidos políticos con presencia en el Pleno Municipal debatirán mañana sobre Andalucía. Analizarán los aspectos más relevantes para nuestra comunidad autónoma, los principales problemas sobre los que se debe actuar, y plantearán alternativas para el futuro de los andaluces. Será en una debate especial con motivo del 28 de febrero. Es tradición que Televisión Los Palacios cuente con la presencia de representantes políticos de los partidos que conforman la Corporación Municipal con motivo del Día de Andalucía. Todos ellos, en una debate especial por el 28-F, analizarán en qué puntos se encuentra nuestra comunidad autónoma y cuáles son los principales problemas sobre los que se debe actuar. Nuestros invitados debatirán sobre dos aspectos de especial relevancia, como son la educación y la sanidad, aspectos muy cuestionados en Andalucía en la actualidad. También abordarán otras cuestiones de índole política, social o económica, y plantearán alternativas para afrontar con garantía el futuro más inmediato de los andaluces. En este A Debate Andalucía, que se emitirá mañana martes a partir de las 9 de la noche, contaremos con la presencia del portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento Palaciego, Pedro Amalio Moguer, el secretario general del PSOE de los Palacios, Juan Diego Valverde, la diputada provincial por el Partido Popular, Virginia Pérez, y el delegado municipal de Urbanismo, y también diputado provincial por Izquierda Unida, Manuel Vegines. La hermandad de la Veracruz de nuestra localidad celebra a partir de mañana, martes 28 de febrero, los cultos en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo, que estará en Besamanos el próximo domingo 5 de marzo. El Sol en Netriduo, en honor a nuestro Padre Jesús, comenzará mañana martes 28 de febrero a las 8 y media de la tarde y se prolongará durante los días 1 y 2 de marzo. Será presidido y predicado por Marco Antonio Fernández Rodríguez, párroco de la Parroquia de San Pablo, perteneciente a los poblados de Trajano, Pinzón y El Trobal. El viernes día 3, a las 9, se celebrará la función solemne, en honor al titular de la Hermandad de la Veracruz, que el domingo 5 de marzo permanecerá en Besamanos, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La capilla musical estará a cargo de un coro local. Regresamos tras la pausa publicitaria, lo hacemos ya con la actualidad deportiva. Reparto de victorias y derrotas de los equipos de la cantera palaciega. En la Liara ganaron los infantiles, los benjamines y los alevines. En el Mosqueo vencieron los alevines y prebenjamines. El maribáñez Benjamín perdió ante el Antoniano. Victorias por goleada de los cadetes y benjamines de los palacios. Lo mejor, el triunfo por 2 a 1 de los cadetes del Moñiga City, sobre el tinte que es segundo clasificado. El equipo juvenil de la Liara Balompié está mejorando. Empató ayer en Osuna a un gol. Los cadetes perdieron por un gol a cero ante el Atlético Antoniano. Freno a la buena racha del primer equipo infantil de la Liara que empató en el Municipal Marismas a 1 ante el Tomares. El equipo infantil B ganó en las cabezas por cero goles a tres. Los alevines de la Liara vencieron en Benacazón 0-8 y continúan imparables. Tampoco hay quien pare a los benjamines de la Liara que vencieron en Morón por un gol a tres. Pobre empate de los juveniles del Mosqueo en los Molares, insuficiente para alcanzar los primeros puestos. Los infantiles perdieron por seis goles a cero en casa del líder, en dos hermanas. Los que no fallan nunca son los alevines, que ganaron 1-5 en dos hermanas al Vista Azul. Los benjamines del Mosqueo perdieron 1-3 ante Lutrera. Meritoria victoria de los prebenjamines del Mosqueo en Altair, donde ganaron por 3 a 4. Los juveniles de los palacios continúan sumando derrotas. Ayer perdieron en el Cuervo 4-0. El cadete ha descansado mientras el segundo equipo cadete cuajó un gran partido y venció por cinco goles a uno al Club Deportivo El Palmar. El partido de alevines de los palacios del Cuervo no se jugó. Extraordinaria victoria de los benjamines de los palacios en Morón, donde ganaron por 2 a 12. El Atlético Maribán y Benjamín no pudo con el Atlético Antoniano y perdió por dos goles a cuatro. Alejandro marcó los dos goles del equipo palaciego. Los cadetes del Monquiga City lograron la machada de la jornada y ganaron por dos goles a uno al segundo clasificado, el Club Deportivo El Tinte de Utrera. Pasamos ya a la crónica de fútbol. En este caso, senior. Tras siete victorias consecutivas, los palacios Club de Fútbol perdió ayer en Tomares 3-0. La liara Balompié descansó. Agrupación Deportiva Mosqueo venció en Carmona 1-2, siendo esta su cuarta victoria continuada. Maribáñez venció también 1-2 a su eminencia. Los Palacios Club de Fútbol perdió por tres goles a cero en Tomares, un rival directo por el ascenso. A los palaciegos no les salió nada, a pesar de su enorme esfuerzo. Todo lo contrario que los aljarafeños, que aprovecharon sus ocasiones. A la media hora, el Tomares logró el 1-0 y así se llegó al descanso. Los palacios dominó en la segunda parte en busca del empate, pero no aprovechó sus oportunidades. A la contra, el Tomares marcó sus dos goles. La liara Balompié descansó, pues el encuentro ante el Cerro se jugó hace dos semanas. Recuerden que los palaciegos perdieron por 1-2. La agrupación Deportiva Mosqueo continúa en un extraordinario momento y ayer volvió a ganar. Fue en Caramona por 1-2 en una jornada en la que perdieron los dos primeros clasificados, el Morón y el Coronel. Aún así, los palaciegos continúan muy lejos del ascenso, a 12 puntos, cuando faltan 11 jornadas para acabar la liga. Cecilio marcó el 0-1 a los 9 minutos. El Caramona empató a 10 minutos del descanso. El joven Cuellar marcó el gol de la victoria del Mosqueo cuando faltaban 10 minutos para acabar el partido. También venció por un gol a dos el Atlético Maribañe. Fue en Sevilla, ante el recreativo Sueminencia. El triunfo palaciegos se gestó en la primera mitad gracias a los goles de Francisco Javier, Guzmán y Chinchilla. Mediado a la segunda parte, el Sueminencia marcó su gol, pero el Maribañe defendió perfectamente su victoria. Mañana martes, a las 9 de la mañana, se jugará el partido Maribañe-Cantarrana. Este encuentro fue suspendido por la lluvia el pasado 19 de febrero. Y esto es todo en cuanto a la actualidad deportiva local. Pasamos ahora a la previsión del tiempo. Mañana martes, la jornada se presentará con intervalos nubosos por la mañana, con brumas y probables bancos de niebla, aumentando a cielos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso, salvo las máximas de la campiña, que se mantendrán. Vientos de componente oeste flojos. Con la información meteorológica despedimos esta edición. Les dejamos a continuación con la primera jornada del sexto concurso Maestro Cabrero y el peregón que pronunció Luis Alonso Cappinetti. Que lo disfruten y hasta mañana. ¡Aplausos! ¡ wiele deises! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.